La luna sale otra vez, el día empieza a ceder Tartamudo tragaré, esos deseos que esposé Un viernes noche me quebré, y aún así tú estás muy bien Debes correr ahora ve, si quedan cambios por hacer Si ya, si ya, ya no, no es hora De noche ronda por ahí, limpiando el cielo ya para mí Yo no puedo ni reír, si veo el tiempo transcurrir Girando vuela por aquí, del cielo un conejo así No pierdas contra el devenir, no quiero dar la espalda a ti Por eso ya, será, ya es hora A la luna distante voy a apuntar Al cielo, al cielo, al cielo, al olympiado Al este se quedará Yo no lo puedo tocar No lo puedo tocar Y mi llanto La noche va a parar Al cielo, al cielo Ya ha limpiado La noche se quedará Ya no llores más A la luna distante voy a apuntar Al cielo, al olympiado Quiero un lado De estrellas que ya verán Al sueño se hace realidad Se hace realidad Ah, 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 ah Se hace realidad Ah, 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 ya Música Música Gracias por ver el video